Bueno, últimamente ha estado amaneciendo pues muy... Es muy nublado y ahora pues salió el sol y... Alegrarnos un poco el día, hombre. Bueno, a llevar los platos y pues... Nos vemos abajo. Algo que detesto de este celular... Esto es co-auto-enfoque. Uy, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Tenemos un compañerito muy travieso. Así que... A mal tiempo darle buena cara y el perro... No se quiere quedar solo. Bueno, es un deber. Es una necesidad que se quede porque luego lo vamos a extrañar y él prefiero que nos extrañe... A que se lo lleve. Nos vemos. No te portas bien, ¿ya? Semi-gordo. ¿Cómo estás semi-gordo? Un alo. Disp serial. Claro. Si yo... y estos días bueno todo el tiempo que me está subiendo vídeo ha estado tirando fotos es verdad a componer las fotos es una de las partes difíciles de la fotografía lo otro es la edición el color si el archivo te permite editarlo chévere pero si el archivo es como un jpg o sea una foto normal pues es un poquito más difícil no te da esa libertad para ustedes es un huevo muy bien cocido y bueno y si en caso pues está empezando a ver mis vídeos te recomiendo que se suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho y puede subir y tratar de bueno ese ya es que es una excusa muy común de tratar de alguien a ver si en esta semana logro subir más vídeos o la siguiente semana o bueno no sé cuándo subir este vídeo pero la cuestión es el concepto o sea subir más vídeos así que no me acompañas y me invito a ser yo no 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 me llaman chef, no más porque no quiero. Bueno. Y cuéntame, ¿cómo es que te he ido estos días por la cuarentena? ¿Qué has estado haciendo? ¿Has hecho algo productivo? No has estado haciendo nada como yo. Bueno, terminaré de desayunar por si. Nos vemos abajo en la hora del trabajo. ¿Qué has estado haciendo? Es que la vida es tan cruel con nosotros. Bueno, este tiempo que no he estado haciendo nada. Solo he estado trabajando y ya. He estado publicando, bueno, no publicando, sino he estado probando uno que otros videos. Por ejemplo, hice dos que lo habría mostrado anteriormente. Yo creo que lo voy a mostrar recién. Bueno, a costa, tengo estos dos. Creo que ahora me encuentro en una etapa donde nosotros nos ponemos a pensar en lo que queremos más adelante. Y pues, algunos llegan a confundirse. Yo quería tener todo claro porque antes pensaba solamente en bailar y no quería estudiar. Así que ya les voy contando algo más. Bueno, últimamente he estado leyendo uno que otro libro. Tampoco es que sea un gran lector o como que se lee 10.000 libros en un mes. No, último estaba leyendo este de aquí. Que es el alquimista de Pablo Coelho. Y habla más o menos sobre las señales del universo. O sea que... Y aparte de construir su leyenda personal. ¿Qué es tu leyenda personal? Hacer lo que tú quieres. Porque muchos no llegan a construir su leyenda personal. Porque se dedican... Más buscan obtener dinero. ¡Arre, mira, me crece el cabello! Buenas noches. Bueno, ahorita voy a irme a cenar porque ya es hora de comer. Son las 8 y 8 de la noche. Aparte estamos en tiempo de coronavirus y tengo que usar esta mascarilla. Así que no voy a comer. Tiene buenas noches. ¡Qué buen recuerdo! 10 de 10 esta joyita.